La coordinadora y responsable de este ciclo académico, María Isabel Rodríguez Romera, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Almería en 2001. Después, posteriormente, hizo su tesis doctoral sobre Calderón en la UNED, creo que se doctoró en 2016. En 2002 comenzó como profesora de secundaria. Además, nos acompañó aquí en la Universidad de Almería y estuvo de profesora durante un curso académico en el área de didáctica de la lengua y la literatura de aquí de la Universidad de Almería y continúa con nosotros todavía, con vinculación con la universidad, porque es la responsable de la asignatura de teatro del siglo de oro de la Universidad de Mayores. El ciclo académico tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de abril y se desarrollará fundamentalmente en el Museo de la Guitarra. El programa que estamos ultimando sigue fiel al principio de aunar lo académico con lo escénico y también trata de satisfacer el interés de distintos públicos, estudiantes, profesores, investigadores, actores. Para ello, se ha trazado una línea temática que será escrituras y reescrituras del teatro aureo, donde van a tener cabida desde el estudio de los manuscritos y modos de escritura de los dramaturgos clásicos hasta las versiones más actuales, las traducciones e incluso vamos a tener un espacio dedicado a ejemplos de escritura femenina. En el marco de las jornadas, lamentablemente, en las últimas semanas hemos asistido al fallecimiento de dos figuras muy importantes, Alberto González Bergel y Javier Marchante. Estas jornadas estarán dedicadas a ellos. Por último, me gustaría cerrar la presentación insistiendo en la línea temática del ciclo académico, escritura y reescrituras del teatro aureo y en la diversidad de perfiles de los ponentes. Vamos a tener figuras de reconocido prestigio internacional, entre ellas podemos ir adelantando algunas, Adriano Iuricevic, experto en comedia del arte, Benjamín Prado o el investigador Alejandro García Reidy, que hace unos años descubrió una comedia inédita de Lope de Vega llamada Mujeres y Criados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!